Resumen informativo, Net Noticias. Bienvenido a esta cápsula informativa. Cercarán fincas abandonadas para evitar acceso de malvivientes. Luego del incendio suscitado ayer en una bodega abandonada, localizada en la colonia Anáhuac, en el cruce de las calles Tacuba y Libertad, Protección Civil Municipal, exhortó a los dueños de naves industriales y fincas abandonadas a que realicen los trabajos necesarios para evitar el acceso de malvivientes a las mismas y provoquen incendios. Efraín Matamoros Barraza, titular de Protección Civil, agregó que en los próximos días inspectores de la mencionada dependencia llevarán a cabo un operativo para detectar cuántas propiedades se encuentran solas y a través de la dirección de Catastro se ubicará a los dueños para darles un ultimátum y que sellen las fincas. Ya tenemos abasto de gasolina, anuncia el delegado de la CEGOV. Los problemas técnicos de la refinería de Cadereyta han quedado resueltos y el combustible se bombea con normalidad hacia Chihuahua. Así lo informa el delegado de la CEGOV, Javier Sánchez Rocha. Las casi 60 estaciones que presentaban abasto limitado empezaron a recibir el combustible para llenar los depósitos que se encontraban vacíos. Esta última circunstancia y las compras de pánico hacen que la normalización del servicio sea progresiva. El aviso que nos da Pemex, distribuciones que ya tenemos abasto de gasolina, CEGOV y Protección Civil recomiendan evitar compras de pánico en los llamados galones, ya que genera riesgos por los vapores muy inflamables. La gasolina se está recibiendo y en las próximas horas todo estará en la normalidad, reiteró Sánchez Rocha. Ratifican formal prisión a 11 exfuncionarios por fuga del Chapo. Un total de 11 exfuncionarios públicos serán juzgados luego de que se les dictara autodeformal prisión por su presunta complicidad en la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán. Esto luego de que así lo ordenara un tribunal por fallas en el debido proceso. Entre los involucrados se encuentra el exdirector del Centro Federal de Readaptación Social, el número uno, el altiplano. Entre la lucha de lunes y la madrugada de hoy, el juzgador consideró que por el momento existen las pruebas suficientes para dar por hecho la posible responsabilidad penal de los 11 implicados en el escape del Capo. El uso de marihuana con fines medicinales es ahora legal en la mitad de los Estados Unidos. El uso legal de la marihuana con fines medicinales se extendió ahora a la mitad de los Estados Unidos luego que el gobernador de Ohio, John Kasich, promulgó una ley con este propósito, aunque se apartará de la mayoría de las legislaciones adoptadas hasta ahora. Aunque la ley entrará en vigor en 90 días, su implementación podría tomar hasta dos años debido a la larga lista de requerimientos que deberán primero quedar cubiertos, incluyendo el establecimiento de un panel regulador creado bajo el nuevo mandato. Hasta aquí con la información. Muchas gracias. Continúe con nosotros.